Amores que no nos hagas el lingo Amores que no nos hagas el lingo No te hagas un amor, un títico de aquel lingo Ahora pone que al lingo nos cantará como aquel lingo No, 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 no Ponde que al lingo como sabes como aquel lingo Amores que no nos hagas el lingo No te hagas el lingo No te hagas el lingo Amores que no nos hagas el lingo Amores que no nos hagas el lingo Amores que no nos hagas el lingo No te hagas el lingo Amores que no nos hagas el lingo No te 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 hagas el lingo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!